Música Buenos días, tenemos a nuestro compañero y profesor de la Universidad, Angel Monterudio, el gran efecto y conocedor sobre la historia y sobre todo en nuestra zona y hoy tiene que dar la ponencia titulada Empresas Calaveranas que han impulsado el desarrollo socioeconómico de la ciudad a lo largo de la historia. Por lo tanto, en grana, con lo que hemos estado viendo en las ponencias anteriores y las que las pymes, también tienen ese compromiso con la economía más local o con la sociedad federal en la que se relaciona. Así que, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, pues esperamos que compartas con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecer al director, Santiago Roncalo, que me ha invitado, que fue a mi placer, y al secretario José Obrano. Yo creo que lo hacen por amistad y con lo hacen por amistad, me refiero a hacer algunas cosas en el control de las empresas. Porque mi visión va a ser un poco histórico. Pero bueno, yo creo que con el ejemplo de estos empresarios, ustedes sacarán sus conclusiones. Ayer estuvo Garbín, que es un empresario de tres generaciones también, de una abuela, de una empresa, de su padre, y él, con una funcionación magnífica, representante de los maquinarios de Garbín, que es un empresario de la VEA, pero por toda la España. Y bueno, pues yo voy a ver cómo los emprendedores pueden cambiar la ciudad. Pueden cambiar la ciudad. Y de manera muy importante. Yo no sé cuándo está la verdad para aquí. Bien, bueno, casi la mayoría. Por lo tanto, las cosas que vamos a ver de la ciudad, del cambio, de esa velocidad, ustedes la van a comprender bien. ¿Vale? Bueno, si yo pusiera una fotografía, entre comillas, de calavera, del siglo XVIII, que es esta, un señor que llega aquí, un viajero, y dibuja nuestra ciudad, pues, siglo XVIII, ya la fábrica de seda, al haber entrado en declives, ya estaba en chungas, tenemos luego un momento, mucho más duro, que es el momento de la guerra y la dependencia, aquí, no por la cosa batalla, sino porque las tropas están en la ciudad y la estroca, bueno, las tropas francesas, es decir, lo que iba a quedar en la ciudad. Pero bueno, si vemos esta imagen, que les pongo, y vemos esta, que de los años 50, ha cambiado un poco. Tenemos un poco cortado mucho a la ciudad. ¿No? Ha habido, pero pocos. ¿No? Que ahora también paso a explicar. Talavera es un pobachón. No digo lo de Manchego, que siempre suele venir detrás de eso, pero decimos, bueno, no porque los siete o un mar somos castellanos, es por razón castellana. Aunque ya tenía el nombre de ciudad, que se le había dado Alfonso XII cuando viene a operar la ley del tren, es el tren que sigue igual, ahora que cuando llegamos a operar la estación el rey Alfonso XII, ¿vale? Pues es eso. Esa fotografía que tenía antes es este, muy cerca de aquí, de la calle Olivares, ¿no? A entrados, que alguno incluso puede venir por ahí. Perdón. Esto es el centro geográfico que hace la plaza del PAN, pero es un coerro. Con la vieja torre, al fondo la prendesa de Sartreo ya derribada, donde la gente se reúne, es un coerro. Este es. ¿Vean ustedes? ¿Cómo? Es prácticamente así, llega hasta los años 40. Esa fotografía que viene de Olivares es de los de estos. ¿Cuándo tenía un poquito más reviria? Pues cuando estaban los mercados, las ferias. Esto es la calle Tinina, o un edificio que ya no se conoce, que es el monasterio extramuros de la trinidad, con, fíjese ustedes, todos los viajeros que vienen, es de edad sucia, una vez que huele mal, con estos reveros, ¿verdad? Es decir, se ha tirado por las calles, y está la ciudad animada porque es feria. Bueno, a medida de la gente, feria, llega nada. Y luego mercados pincenales. Y en el momento que además la ciudad se convertía en una ciudad muy comercial, porque esa gente, pues demandaba productos, sustancias, comida, etc. Bien. Esto era. El carro, porte a far, los años 40, la calle de Alfares, que aunque se llamaban alfares, no había alfares, porque allí era fondas, ¿no? Si me he dado letreros, con fondas, 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 y no. Bien. La ciudad va caminando poco a poco, incluso muy mal en infraestructura. En el grande infraestructura solamente teníamos el puente de hierro. Y un diputado, no como ahora los diputados, se trabaja en cortes que necesitamos un puente, porque el puente de los remieros, o el puente viejo, está un día así y otro en el suelo. Entonces, quizás es la única infraestructura que viene a esta la vela, pero sí que es cierto que va creciendo un poco. Pero, ven ustedes, que eso que ven ahí, ¿eh? ¿Recuerdas? Es el momento de las dominas, la compañía de Marín. Toda la vela, hasta la verana, se ve muy bien, toda la vuelta. Bien. Hasta convertirse, en esta ciudad de café que mina de calde, con ese empuje, que ha tenido, y la, a la que, desgraciadamente, la crisis, le ha romperado, pero no. Bien. Decía, desde la media, que tenemos, tenemos una bicota, de las cosas que tienen, que es el mercado, pues es la feña, primero la creación al mes, luego el barco se tiene, luego los mercados financieros, eso, era, era más pina. Llegaban de todo el país, mercantes, tratantes, y, lo que sabe es que, eso nos dio muchísimo a la vida, que va, por ejemplo, les pongo, muchos ejemplos, la cortenería, el tema de, de las máquinas, para el ganado, las tolvas, los piensos, los correctores, todo, ¿no? El cachondeo, las ferias, ustedes son los talones, dicen siempre, las ferias, no, eso no es así, es, las fiestas, con motivo de las ferias, es como poner los carteles, pero es decir, lo que hacen, hacer las ferias, perdón, las fiestas, es dar un atractivo, para que la gente de toda España, venga, se divierta, me voy a comprar, vender ganado, cuando venga, gastarse el dinero, hay unas pulgas, hay películas por ahí, que tenemos muy interesantes, de los años 40, que expresan esa, 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 esa visión, por ejemplo, un alto en el camino, una visión, una película de las cosas por él, bien, pues, este es el viejo exo, exo de mercado, esta es una iglesia, que usted ya no conoce, que es la iglesia, esa que veíamos antes, de la Trinidad, esto es el corazón de la Trinidad, donde está ese edificio, ahora, Grail, que divide, la Trinidad y ese edificio, este es, y esto es, enfrente, estaría, para que ustedes se hagan una idea, el asilo de ancianos, la carretera de San Román, el cuartón de la Guardia Civil, estamos, en lo que se llama, el cuartón de la Guardia Civil, bien, por tanto, eso era, tenemos esta imagen, tan curiosa, de un señor, viendo el viento, el mercado, ha dado muchísima vida a cada vez, y es cierto, que esa ricoca, también ha hecho, que ayer, realmente no lo relajáramos, cuando eso cae, caen muchas cosas, bien, ¿qué ocurre, en esos años, tristes, que yo llamo, hasta que, podemos hablar del boom, de los años 50-60, pues, hay algunos empresarios, que ponen a la ciudad otra vez, en el mundo, como es el caso, de, Juan Luis de Luna, estos son sus hijos, el ceramista, que es un ceramista de noved, él, no tiene nada con calavera, que sabe, está con usted, ciudad de Madrid, en la carrera, allí se encuentran los calaveranos, ¿eh?, y, le hablan de la ceramica, en el decorador, las escuelas de formación y arte, y dice, a ver, tenéis allí, una joya, que es la, la ceramica, se viene, hace unas pruebas, y se quedan calaverales, de noved, y su familia se dedicaba, a hacer castañolas, otra, otro factor común, a los ceramistas de la ceramica de la ceramica, no son ninguno de la ceramica, bien, él empieza, con esas pruebas, empieza a recorrar, la botija de Belbis, ciertas cosas como de fuego, y, se convierte, otra vez, en el que resucita la ceramica, que tenemos que irnos, prácticamente, hasta la época de Felipe II, que la hace, digamos, su se identidad, su ceramica de la ceramica, y la ceramica de la ceramica, que está repleto de ceramica de la ceramica, y, en muchos sitios, en la ceramica, talavera, no significa talavera, significa cerámica, entonces, ¿quién es una talavera? es un jarro, preso la tierra, talavera, talaveras, significa que es cerámica, pero en ese momento, la indirece, no somos capaces de evolucionar, imagino que la volcán se lo dirán, que no nos va a deshaciar, y que no nos va a deshaciar, no evolucionamos en el momento, como te cumplía valencia, que se van a hacer estas cosas, porque la no, o sea, la industria, la industria, la industria, la industria, esto son, es lo que nos va a enterrar, con la navidad, que era tan serio, Luide Luna, tuvo visión, exportó la ceramica, la industria, a todo el mundo, ustedes podrían verlo de Buenos Aires, y hay cerámica que Luide Luna, en ese taller, empieza a retomar, a estudiar, las formas, que había, en la Edad Media, esto era la Plaza del Pan, donde tenía el taller, donde tenía la fábrica, de Nuestra Señora del Prado, y empieza, pues bueno, a, les ha, gran fábrica, a utilicelámica, a funcionar, a purgería, y, tal cual, donde ustedes vayan del mundo, yo siempre digo que hay siempre una pieza, magnífica de Luide Luna, pocas maneras se dieron cuenta, que cuando las últimas, en la última grabación, que hicieron de Cidel Castro, no sé si usted dónde estaba, que no sabía dónde estaba, lo que tira el lado, es una persona de Luide Luna, espectacular, y si ustedes pasan por la vara, por la calle del vehículo, ahí, si ustedes van a cualquier museo del mundo, cerámica, cerámica, van a seguir en cerámica, vale, estos son algunos ejemplos, para no aburrirles, pero bueno, está, por ejemplo, esto, ustedes van a bañarse, a la caleta, a Cádiz, y ustedes, hay una puerta que se abre, que seguro, pero ustedes han estado allí, claro, muy detrás, un Cádiz, cuando se guía, tiene, bueno, muy grande cerámica, bien, por ejemplo, valladolid, no comien, es diferente, es diferente, es diferente, muchos de ustedes han ido al rectorado de Castilla-La Mancha, de toda la fábrica que hay, que eso lo digo, lo antiguo, aparte, de actillería, también, es la práctica pública, vamos hablando, de finales de 19, de 19, él junta la gran fábrica, en 1908, bien, Buenos Aires, Bajada, eh, que gozaba, ¿no? Bajada, con buenos calles también, eh, cuando ustedes han ido a la plaza de España, en Sevilla, no, pues aquí tienen también, la rica gran cerámica de Ruy de Luna, en fin, en Madrid, muchos edificios, ABC, el antiguo ABC, etc, etc, este es el primer Quijote que hace Ruy de Luna, para una calle, eh, en Madrid, cerca de la calle El Barco, etc, 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 hay muchísimas, 100 grupos, un boom, una gran fábrica, el de muchos empleados, y fue el que renace, la industria, eh, de la terábica, y después, veremos otro, otro pequeño, eh, repunte, pero, que es esto. Nosotros, ustedes somos muy pequeños, pero, en el 72, yo era niño, que hicimos una campaña, como la de mi herida de Mr. Marshal, que se llamaba, eh, eh, la fort para calaveras, hicimos 75 mil carnes, tiramos 60 mil carnes, cuando la fort quiere instalarse, en, eh, una movida, cuando la buscamos, un camino a Madrid, que se perdió, ya llegó, los periodistas, se ha cambiado todos los medios, y, se fue a Valencia, vale, eh, pero, la fort fue un importante, el caballero, tenemos una carta de Henry Ford, cero, etc, para dar las gracias, a este señor caballero, que es José Mingborano, porque, en los años 20, el mayor, eh, sitio donde se, repartían forex, y, tractores, pero todo forex, para toda España, y Portugal, era calavera de la rienda, José Mingborano, un tío, que vio, que, en la automoción, estaba el futuro, no, mercánica, etc, pero, ¿qué hacía él? Entonces, lo vamos a hablar, que nos piden las cosas, es un poco igual, ¿no? Ustedes, en la empresa, se compren, se compren un buen coche, y, 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 Unsized, y, 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 ¿cómo llamarla? el arma, la parte más simple entonces aquí se montaba, entonces José Número se montaba y aquí tienen ustedes los precios, ¿eh? chasis sin arranque ¿significaba si hemos llegado con ustedes desde aquí para que el coche se pudiera arrancar, ¿no? o sea, lo tenía que tirar con una cuesta, pues entonces, vale, ya está según lo iban haciendo, ¿ves? coche de arranque, guatir, todavía la palabra en guatir era digamos el coche, no más turismo, camiones, etcétera, etcétera aquí tenía, bueno, él los montaba todos aquí el mayor concesionario de Ford en España por eso desafía, aún si la Ford cada vez más mejor, que se acababa de crear pelatino un poco despechado porque no había invertido, ¿no? pues realmente, mucha gente no sabía que antes sí que habíamos sido una factoría en Ford entre comillas de Ford bien, aquí lo tienen toda esta propaganda que les saco está comentando que era el 25 esto estamos hablando del ABC estamos hablando de esta nacional este es, este es el catálogo que estaba por toda España, por Portugal por donde llevaba todo esos coches estaba en aquellos momentos, fíjese los años que son yo 25, que lo tomo bien ahí los camiones, etcétera algo, una a de ahí me faltaba de ahí un gran tubo risa los hijos, ¿no? si no salía en cámara, mejor jajaja bien, para que vean, ¿no? esto es un periodo que se llama el castellano ya estaba el teléfono, en los años 30 el camión Ford, las líneas el estudio de chasis, etcétera toda esta propaganda que podemos ver en los periodos de la época que igual que ahora va a llegar de las fortunas pero que él lo hace, ¿no? venta a largo plazo en fin, toda una serie de cuestiones que son para ustedes ventaplazos, cosas que yo no compreto pero que ustedes lo pueden entender y también las voces también las motos este cartel precioso en la venta de España en motos, pero sobre todo en el bus en las primeras profesiones, en los italianos en España, fue el de Nicolás porque era un buen soporte de automóviles entonces bueno, las motos también futuro, y motobus y otras motos por sus talleres ventanales, arreglos etcétera, etcétera un hombre con visión que, en tala de ambos, digamos uno de los centros automovilísticos y de motos de toda España bien a ese renunfo hay otro empresario González y Morales esa estación ustedes la conocen todavía esta parte se conserva hay cerca del corte inglés con la tabla de referencia y esto se conserva igual ¿verdad? al lado de esta motobal ese cruce que hay ahí esto sigue igual porque el alcalde sigue rupturando entonces al socaire de José Nicolás un señor que en caída tenía un gran almacén de coloniales un almacén de coloniales que repartía era distribuidor ahora no sé por la idea de los que ustedes saben sobre la gente que distribuye compraba la mayorita y la minorista pero la distribuía por todo Castilla que es por parte de Morales pero viendo que empuja que tiene mil morales monta la primera estación de servicio de toda la provincia de Toledo que en todos los políticos de Madrid desde el año 28 y inaugurar de hecho en 1930 y después del año 31 había vosotras las primeras cosas que hizo Don Niceto a la favor fue venir a ver cómo funcionaba porque aparte de los subidores como el gobierno etcétera tenía pues también reparación de neumáticos aceites filtros etcétera entonces el hombre también misionero aunque yo os digo que él provenía provenía del mundo del otro esta es una visión una vista delantera que ustedes pueden ver a lo igual prácticamente igual lo que conocemos para los mausos la mausolina de Barres ¿sabes lo que hay que refiero los taberanos? el sitio que refiero al lado del Porto Inglés del Paseo de los Marqueros bien la P bien bien bueno en realidad González y Morales venía de los coloniales fíjense que el gran paso que da y el pelotazo que pega con la estación de servicio hace que incluso en su propaganda de coloniales aparezca la gasolinera porque en España es de las más modernas por supuesto la primera de la provincia de Toledoro la primera de Castilla la primera de España de tal modernidad ¿vale? los escendedores etcétera la calidad de los aceites y él pone en su propaganda aunque tenía ya lo digo coloniales y distribuía para prácticamente toda España y ahí tengo por ejemplo uno como recomienda en esa carta de recomendación recomienda uno para Jerez etcétera Jerez la trayectoria de Atún bueno pues y les tengo una cosa curiosa les tengo a ustedes unos vales de agosto del año de la guerra donde Talavera del Tajo y donde pone son vales González y Morales son vales de comida que da en aquel momento la Casa del Pueblo vale por un chorili vale por un kilo de café medio litro de aceite medio litro de chocolate Casa del Pueblo ven aquí con el símbolo talavera del Tajo siete de agosto ¿eh? me ha pasado una velocidad que me gusta no sería lo suyo pero no bien ese paso González y Morales otro visionario alguien que dice paso a esto y bueno muy bien hasta eso el propio presidente de la república y dice por favor a mí no porque era la modalidad de esta forma de resolución bien que es que son los primeros que inventan porque era un inventor que los usaban muchas cosas que hacían muchas cosas pasan en la 과란 y en aquel momento eran inventores inventan la que era vulcanizadora de España ahora bueno ya como la rúa ya no de repuesto pero que eran muy importantes tenia que vulcanizar las ruedas no García Moya inventa la primera vulcanizadora, esto es ABC, igual, pero anda, aquí lo tienen, se metía, unas palomillas, y aquí tienen otra, que es la moderna nacional, porque, digamos que a Moya lo que le hacen es robar a la paciente, o la venden en una, y él crea otra, y de hecho sacan ABC, ¿no? Oye, que he sacado la vulcanización, es la mía, aunque se ven que hacía Moya, yo no sé que hacía Moya, ellos están con otra, la mía es mucho más moderna, y veinte puntalizadoras, para vivir por toda la España, ¿no?, todo siguiendo la escena de Níguera. Bien, esa misma familia monta, la primera y la primera de España, nuestra primera dentro de dos, fábrica de hielo, había una fábrica de hielo, que era la de robacosa, que son los primeros que la tienen, con caucho, ya pues, moderna, vienen, unos catalanes, pero luego, digamos, que la verdad es la de García Moya, fábrica de hielo, con esos bloques, también la de García Moya, que también es importante, porque luego siguió esa tradición, hasta ese momento que se hacía, bajar los neveros del piélago, en carros, la nieve, la aplastada, siempre que hubiera estado allí, ver a esos pozos de nieve que se llaman, para regresar a la primera fábrica moderna, la pone Roma, Bosa, y inmediatamente, prácticamente, se la compra García Moya y demás. Y también, son muy innovadores en todo el tema de carpintería y de muebles. Esa, digamos, esa senda de los muebles y de la banistería, luego, se va a generar después, pero García Moya es el taller más importante, prácticamente, de todo Castilla. ¿Bien? ¿Sí? En ese momento, Calavera, años 30, 40, es una ciudad, bueno, un pueblo grande, la calle San Francisco, los coches pasaban, ¿Ven? ¿Ven? Con los primeros toldos, en un edificio muy moderno, que es el edificio, el edificio de los carriones, que habían creado unas cosas, me voy a tratar todos, porque si no, estaríamos aquí en personas, otra vez que me conviden ustedes a venir, seguiremos con otras empresas. Entonces, bueno, sí, digamos que tiene, ese, calle San Francisco, y calle San Francisco en día de fiesta, igual, ¿verdad? Porque yo, con esas imágenes de los años, sí, eso no ha cambiado, ese edificio sí que igual, y este edificio sí que ha cambiado, ¿verdad? Pero aquí estaba la zapatillería, luego los carriones, creían los puntalabellanos, porque tengo muchas cosas, por ejemplo, las, 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 las... Esto me llaman las candrejeras. Las... Pues, eso me llaman las candrejeras, aquí los carriones, aquí al lado, al lado, porque es la fábrica de abajo de las paracas, y se llaman saltarias tabus, o en el río, y son de tabus, es comiendo, ¿no? Como ya se los que, pero son los primeros que la hacen en el mundo, ¿no? Una cosa que, otro día, les contaré. Bien, pero, miren, realmente, realmente, esto, con todo lo que digamos, ¿no? Porque a veces cuando hemos tenido estos últimos días, el llevado para la radio, no, es que eres una desgracia, de cada vez, de la mañana, nos quedemos ya, la tercera, la cuerda, de casita, de la mancha, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no sé qué, nunca. Pero ustedes, aquí, en este año todavía, prácticamente nos doblaba todo ello. Prácticamente nos doblaba Toledo por la acción. Espera, ¿hay algún Toledo? Por el sentido que tenemos. Nos doblaba. No hemos sido siempre la primera ciudad de Toledo, no. El nombre de Calavera, la reina, Alvaro Olet. Y esas cosas que les he contado yo a ustedes, si es una ciudad, porque nos lo dice eso a Alfonso XII, pues bueno, sí, hasta aquí. Pero miren ustedes, las cifras que ustedes manejan, las cifras, que son las importantes, son las objetivas, miren dónde estamos. Eso está, cuando tenga el grupo, pues miren, aquí, que se ve cerca de él, aquí está, ahí está, y en picado, y ahora estamos ya en picado, que estaremos otra vez de todo el grupo aquí. ¿Eh? Empieza. ¿Cuál es? Es una cuestión simplemente agraria, de agricultura. Y ahora, eso que ven ustedes aquí, es la construcción, ¿eh?, de el canal bajo de la Alverche, la presa de Cazaleras. Y saben ustedes, que se construye, en el franquismo, la dictadura, con los presos, con que, de los presallados, con la ley de liberar pena, de la guerra civil. Aquí ven ustedes, la obra, en el alberche. Aquí ven ustedes cómo se hace, cómo se está haciendo, es el cofrado. Actualmente, ¿cómo es?, ¿ustedes suena esto, no?, ¿alguno?, ¿sí?, bien, y aquí, el día que se inaugura, como el caudillo se me gustaba mucho, pues ese día vino, y algo vino del paisano, y hasta creo que probablemente voy a ir allí con una línea o un casacón. Yo no sé si es en la foto, ¿eh?, que dijo, se calentó el fotógrafo, que dijo que había bailado, pero bueno, vino incluso, porque eso saben ustedes, que les gustaba incluso, lo de inaugurar pantalones. Que sea como fuere esa cosa, lo cierto es que, lo cierto es que crea, porque en la lavera teníamos, evidentemente era regatío, pero era regatío de Loria. Seríamos igual que, con la misma agricultura que hace un paisano suyo, de talagreano, Alonso de Rhea, que tiene el primer libro de la agricultura moderno en Europa, y escrito en un gran castellano de las obras científicas, el libro de la agricultura, de Alonso de Rhea. Seguimos igual, una novia, un borrillo, esto da regadío de la calavera de la calavera, ir a la comarca, hasta Calera, y además, en ese aspecto se crean pueblos nuevos, esto es concretamente calavera la nueva, Las Vegas, el almerche, etc. Esto es, el día de inauguración, de la entrega de casas, etc. Pero, aparte de eso, que a veces nos quedamos en los planes, solamente, que es como el plan tarío, solo conectado el plan Malajón, en los otros planes de la historia, nos quedamos solamente en eso. No, es que calavera de la crema y calavera, sitio donde nos hacen pueblos, también se llega, la vuelta se llega, y entramos en otro tipo de producción. ¿Quién eleva? ¿Qué es lo que hacen? Pues, fundamentalmente, agricultores, medieros y, fundamentalmente, velatos, de la zona de la vela, que vienen a cambiar el tipo de agricultura. ¿Por qué? Porque se cambia el tipo de cultivo, que no es el que se dan de la vela. ¿Y a qué pasamos? Pasamos al tabaco. Porque no teníamos ni para poner la idea de cómo se trataba, sino los velatos. Lo que queríamos los medieros, se daba la tierra, y ellos ponían todo, pero la tierra, y luego ven a medias con el dueño de la tierra. Simplemente compraban las puertas, se compraron muchísimas puertas también. ¿Vale? Por eso tendremos secaderos. ¿Eh? En toda la vela hay los secaderos, con ese letrerito, construido con el auxilio, tal, pero sí. Ahí se ayuda. La vela, toda la vela, la calera, se llena de secaderos. ¿Bien? Hay un centro de tabaco. Ese que todavía pueden ver en la calera general. ¿Vale? Hay esos secaderos con las plantas colgadas, que les pongo aquí, ya se ven con vos. ¡Hay algodón! Y hay una algodonera, la algodonera de Castilla, que tiene una planta, donde estaban las insalantes, que todavía quedan las naves. Es una algodonera, una de las más importantes de España. El algodón. Lo que pasa es que no lo ponías en el negocio, evidentemente. ¿Verdad? Porque venía a precios mucho más baratos de otros sitios. Pero se tumbó muchísimo algodones todavía. Sin plus. Hacía una tubarada y trataba una jota esa. Pero no. El maíz. El maíz. El alfalfa. Para el tema de granos. Etcétera, 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 etcétera. Y se fueron montando. Aunque no aparezca el pimentón. Perdón. Todos los grados. Se cambió el pimentón. Una jota de pimentón. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que la ciudad suba. Eso es el subidor ese que tenemos de volación. Y que la ciudad veamos cosas como esta. En torno a la huerta. Bueno, una plaza portátil. Pero el algodón me dice, siempre ha habido la caprichosa. Pues no. A veces nos calentábamos y decíamos, lo queremos. Todos en el bar. Los perros se llenen, ¿no? Cuando había esta política decía, sí, ya estaba la caprichosa, pero decía, vamos a hacer una... Porque no quería tirar la caprichosa. Bueno, pues esto que ustedes ven. Esto concretamente es la carretera. La vía del tren y la carretera de San Román. Hay el sitio, ahora que está pormadísimo esto, ¿eh? Bueno, ustedes, pues van creciendo esos bloques inmensos. Ese crecimiento de ciudades de Talavera de la Reina en la huerta. Realmente, no tenemos puertas. Lo que nos cuentan ahora cuando ven, diciendo, no, es que la huerta. Hay una casi tanta huerta. La huerta que llevamos los mil millones. Se pensaba que íbamos a llegar a los cuatro millones de habitantes. Nadie tiene una huerta en Talavera. Va a hacer en otros sitios. Y están ganando dinero con los agricultores, ¿eh? Mucho dinero. Y llevar a los papas y a otros papas a la bien subir. Que vale, prácticamente, que cabían los caballos a la vez. Pero, no somos píos de la luz. Nunca lo hemos sido. Y luego veremos con él. Bien, empieza esto. Esto. Aquí la foto de todos. Los bloques, Diego Pérez, la carretera, esta dispersión, esta locura de cadavera. A crecer por esa razón. De hecho, pues bueno, el edificio de la paz. Ese edificio enorme. Ese edificio que se anunciaba como que era la leche. Tenía, bueno, de todo, ¿no? De basura, se llevaban desde la casa. Bueno, aquí está. Cuando se empieza a construir. El Cine del Prado, el Paseo de los Arqueros. Se está construyendo el edificio de la paz. Las antiguas pedazos de autobuses. Esto ahora es el porte inglés. Y esta es la vieja pedazos de autobuses y esto es el edificio de la paz. El gran de las capieros. Aquel era el sur. Talavera, capital. Bien. Y nos da esa imagen, ¿no? Esa línea en el horizonte que vemos ahora. ¿Verdad? Empezamos. Todavía nos bañamos en el tajo. Años 70. Nos bañamos en el tajo todavía. Estos son los arenales. Los famosos arenales. Ahí estamos tirándolo de cabeza. Y esto es ya. Talavera. De la reina con esa línea que vemos. Eso sí, salimos en los libros de los arquitectos como lo peor que se puede hacer en el urbanismo. Aquellas maldades, a la vera de la reina, fue una locura. Vecimos la retro, tiramos monumentos, hacemos calles de estrecha, lo peor. ¿Vale? Algo como en paz así. Todavía ha sido una situación. Somos un desastre organizado. ¿Vale? Salimos, como ejemplo, de pan urbanización. Bien. Algunos hablan. Pobrecillo Fradeja, que es un buen profesor mío del instituto, que tiene un poco de cabeza, un erudito, ¿eh? Muy conocedor del lazarillo, del Quijote. Si ustedes son una aficionada a la lectura, en paz descansa, lo que murió hace un par de años. Fuera de una anarquía urbanística. Pero bueno, todo era con tres banderas dentro de zona. Se vendían los pisos. Talavera en la contaminación. En fin, empiezan aquellas cosas. Ya, a solamente algunas voces. Bien. Talavera se va convirtiendo en una ciudad ya, ¿verdad? En esa zona. El famoso edificio de Trescu, que nunca se ha evitado. Tanto los que vienen como se van. ¿Por qué? Pues no sabemos. Abajo estaba Trescu, una de las mejores cafeterías. Trescu. En Talavera, hacerlo los nombres cogiendo. Se llevó tres cuñados. Y con tres cuñados de un lado, Trescu. ¿Eh? Discoteca, Chou y. ¿Dónde digo que es de Chou y que es de Pi? ¿Vale? Ustedes ya lo adivinen. Bien. Cosas que saben, si te oculta la fotografía en el mundo de Trescu con Talavera. Por tanto, ustedes, cuando vieron el treno de las expresas, ven ustedes un orgullo. Bien. Yo creo que tendría... Yo creo que tendría solamente... Tendría solamente una conferencia bien larga para hablar de este señor. Yo creo que es el empresario que más cambia a Talavera. Y el empresario que para mí es el mayor visionario que tiene desde el principio del siglo, ¿eh? Hasta que muere en el año 90. Que es Don Félix Moro Vallejo. Es un hombre que, aunque... Que funda almacenes morocomerciales. Esa es su firma. Cuando, además, hace... Pero que, si seguimos el repaso, es un hombre que... Su padre tenía una pequeña tienda. Esta tienda que viene aquí en la plaza del reloj. Una tienda de ferretería. Donde él empieza a trabajar. Y, en el año 13, ya... A partir de ese momento, empieza a ampliar el negocio. Esto es la plaza del reloj. Y ese es el pequeño establecimiento de la familia Moro. Del padre de Don Félix. Bien. Inmediatamente, él hace otra tienda enfrente, que es esta. Y ya mete... También ferretería, pero mete muebles. Y abre a la vez también una... Una tienda de coloniales. Este edificio que late, que es donde se traslada a sucesores de Moro y compañía, es ya de Félix Moro hoy. Este edificio se convierte en la tienda de referencia de toda la comarca y de media castilla, en cuanto a muebles, en cuanto a hierros, y en cuanto a hipo, artilugio, bomba de agua, etc. Ahí empieza a despegar Don Félix. Pero, fundamentalmente, por una cuestión que le voy a contar que hace dinero. Y es porque, como me lo contaba su hijo, porque empieza a importar tripas de barcos de Argentina, tripas de vaca, para hacer, que es el gran cambio en aquel momento, para hacer los imputidos que venden por todas las partes. Ahí es donde saca muchísimo dinero, y donde empieza a hacer toda la impresión que ha intentado hacer. Le da el cash y era eso. ¿Por qué? Me dice. Muy sencillo. Porque cuando él las pagaba, ya las tenía cobradas todas. Las cobraba por anticipadas. Y fue una novedad también para hacer imputidos. Bien. Bueno, no contento con eso, hace una ampliación. Esto compra una iglesia, que es la iglesia de San Pedro, que luego tira, mueble, mueble, y monta con los muebles y ferretería moro. Igual, manteniendo la plaza. Esto está donde hay un chico, un japonés, ¿no? Aquí hay una de estas, subiendo, casino, no sé qué decir. Hay un bar aquí llamado la Catana, no sé cómo. En fin. Esto es subiendo de la plaza del reloj. En esa iglesia monta la ferretería, monta muebles, monta todo. Bien. ¿Qué es este edificio? Después hace este edificio, que es Almacenes Moro, donde lleva todas las cuestiones. Este es el proyecto que hace, por dentro estaba así, un proyecto que es horroroso, porque rompe en todo el medio de la ciudad, tira una iglesia. La iglesia ya estaba deslojada por dentro, había sido muchas cosas. Pero ese edificio horroroso, fíjense ustedes cómo pega, lo rince que pega en medio de la ciudad. ¿Vale? La plaza del reloj. El edificio demoró obra. Bien. Pero no solamente eso. En el año 28 ve que la electricidad es un gran avance. Y hace, compra a los hermanos Avial, le compra esta fábrica eléctrica, porque Talavera era la primera ciudad en España, después de una Catana, que tiene luz para sus vecinos. Talavera de la Reina. Le compra la fábrica de luz, que así es como se llamaba, y le llama la Milagrosa, y da luz a toda Talavera. Se mete también en el negocio de las eléctricas. Es decir, él veía... Dicíamos, ¿dónde estaba el futuro? ¿Familas eléctricas? Pues compra eléctricas. No solamente... Bueno, esto sería lo que luego hace el nuevo Morogar. Lo voy a decir, es uno de los edificios más altos. También se dedica a la construcción. El edificio Morogar, donde se dedica, digamos, el primer pequeño corte inglés a la Talavera. Es el primero que monta los suelos hidráulicos. Es el primero que pasa al terrazo. Es decir, él está siempre haciendo... Trae maquinaria muy moderna para hacer ladrillos. El mundo de la construcción, cuando empieza, no lo pilla. Lo pilla con tres fábricas para hacer ladrillos. No sale para aquí. Para toda España, por lo que le da la construcción. También, haciéndolo en el hidráulico. Y también lo haciendo en los ritmos de terrazo. ¿Vale? Y después haciendo otras cosas. No solamente eso, sino que se da cuenta que la casualidad está en el negocio. Conta lo que llama CERTA. Estaciones de servicio. Y entonces también se queda con ese tema. No solamente eso, sino que se queda con el Muntalo. En unos años, que el Muntalo era una cosa... No sabéis que se quedó con el Muntalo. El primer trailer que hubo en la provincia de Toledo, que prácticamente en los miembros de Castilla, lo trajo él para luego enganchar y salir fumando con la cabeza. Tractora. Pero antes se había ido muchísimo Muntalo. Primitiva, perdón. Primitiva, como por la de Muntalo. Tuvo que hacer, porque este primero lo tuvo que montar, en la almacén de Ponteña de Muntalo, una cosita que estaba enrejada, que apareció en la cárcel, en la calle Templarios. Este es el proyecto. Que hace en los años, pues yo creo que en los años, no se ven ahí, pero en los años 30. Así, aislado. Y luego tiene que montar una afuera, que es ahora aquí donde estaría, con cerrados, etc, 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 donde había todas las bombonas, porque repartía para toda la comarca. No paraba en tres días. El transporte estaba pim, pam, pim, pam. Día de mente, con la época de Muntalo, para acá, Cartagena, donde venía por él, constantemente. Bien. Se mete, el primer hotel moderno lo funda él. ¿Ven esa casita del lecho, esa casa que hace la plaza del reloj, donde ha montado la ferretería donde ha montado? Pues ahí lo tira y construye el hotel La Española. El hotel moderno, el primer hotel moderno que hay en Calavera. Y aquí todavía está la vieja torre del reloj, que luego, que luego, esta es la torre, que luego él cambiará el ayuntamiento, la tirará, pondrá un par de escaparates, y abajo monta la ferretería, y hace esta torre que pueden ustedes ver ahora. ¿No? Encargándose, encargándose, de comprar el reloj, y de mantenerlo de por vida. Me subí el otro día, y es una pena, porque tiene uno de estos chinos, que ya no te la dio una pila así, y ya, se ha llevado la primera, y eso no lo estará, entonces ya no hace falta de aprenderlo. Bien. No solamente con esto, sino se mete en el mundo del cine, del teatro, y del baile. Compra el teatro Victoria. En el año 28. Y allí se dan los conciertos, los mítines, los primeros pins, etcétera, etcétera, etcétera. También es suyo, que luego lo tiene que vender al municipio para hacer. No solamente eso, sino que monta la primera harinera. Ojo, lo que estoy diciendo. Esta lo monta en el convento que hemos visto de la Trinidad. Y después, eso lo pasa la famosa harinera Calaverana. La harinera más moderna de España en aquel momento. Arina para España, Portugal y Francia. No solamente eso, sino que piensa que las comunicaciones son importantes. Es el gran hacedor para que venga aquí la estación de autobuses. Aquí la tienen, desde el aire, entrada de vehículo, salida, con un hotel, el hotel-autostación, con una cafetería, etcétera. También, en fin, algunas cosas. Por ejemplo, compró la cinta del alto, la primera explotación de ovina importante, la Comaca y Coderna, es suya también. Bueno, compró cinta de estas muchas. A los, digamos, los tratamientos de tableros habían entrado en picado, y él se dedica a comprar también, como tenemos el video, cinta por todos los sitios. Bien, y me falta una cosa, que no sé por qué no la tengo aquí. Que me venía. Y en realidad, eso es que cinco, no solamente eso, sino que se presenta el grupo de crear. El único tablerero que ha creado un banco, el banco comercial de tableras de la reina, que el otro compró Rumasa. ¿Vale? Don Félix Moro era como dios. Aquí se siente la tableras. ¿Quién es dios? Don Félix Moro y otros dos. Bien, me falta, es una pena, no sé si hay una pregunta, pero tengo la esta de, la apertura, con su firma, del banco comercial del año 65. A Rumasa, que vino, además, se lo contaba muy gracioso, como vino el de Rumasa, y para poner el trato, de Rumasa, obra de locos, se dejó a la mesa de 8, muy tranquilamente, y ahí ya se quedó yo, formando dos papeles, porque también era religioso, para que viniera, y le pegó un destacazo de eso, de lo que hace en época, porque compró Rumasa, en aquel momento, el banco, y su banco comercial de tableras. Ahora, ¿qué viene esta cosa que usted tiene más de Marqueque? Juanjo, esta vez la tiene mejor. Cuando era un estado muy mayor, si yo, si yo tenía que ir al final, con los negocios, y yo a los hijos, a los partidos, le declararon un viaje con el mundo. Dios te lo aguanta el mundo. ¿Vale? A los hijos, padre. Claro, se los pagó, ¿eh? Se dejó con su mujer, y entonces, sin que nadie se enterara, perdido, amplia, de cuáles, suelta, el pie, por favor. Compañe, escribir, a ver, un palet, también, suelta, y saca de todas las direcciones, de todos los clientes, que tenemos, en España, Portugal, o en España, Francia, etc. ¿de qué tal? 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 ¿singapur? Tarjeta. Te agradez, desde Singapur te agradezco estos años de fidelidad, que has tenido conmigo comprando en mi casa, con mucho afecto, me acuerdo de que es InGapur, Felix, a un tío que le he comprado a los hielos, el mercado de Canadá. a todos los clientes, la madura postal del mundo, estamos acordándose la vuelta a alguno de ellos joder, cualquier pie fijaos, quiero decir el personaje bien bien en ese cambio en ese cambio en ese cambio de la ciudad en ese cambio de la ciudad hay más gente por ejemplo, ven de prisa patrocinio Martínez Flores patro como le damos en Talavera funda la palabra de patrocinio San José que se posee más patrocinio y entonces hace unas viviendas para trabajadores en aquel momento y a parceros, pero además tiene una idea de ciudad muy importante, que es por ejemplo el tema de piscinas la piscina de patrocinio fue la gran primera piscina no digo de Talavera, sino de todo sería Castilla-La Mancha decorada por hoy de luna una maravilla, como centro de reunión, actividades luego osconismo, donde vienen los mejores conjuntos músico-vocales, furbi-iglesia los brincos todos todos si, a uno queda Roseto casi y los de los muchos han venido todos por aquí en aquella época, no? porque Roseto el otro día vamos a ver patrocinio Martínez, un hombre con visión de ciudad con visión de ciudad y que en las tres culturas también fue visionario uno que que me parece muy importante que es Miguel Notario que a veces no aparece pero que es el gran especialista de Talavera de los cines Talavera tenía estos cines estos cines que se abría el Teatro Mariana, una cosa para las ferias esto estaba en el Prado, lo del Prado y a esto lo que había Notario hizo los cines más modernos que hay el primero, el Palenque con la mejor sala trajo las máquinas de Estados Unidos eso dio a la ciudad de nivel cultural, de ocio importante que no tenía nada, era lo que tenía hizo el Palenque esto es la inauguración del año 52 con lo más moderno por dentro era un cine espectacular era un cine espectacular y teatro luego, esto que es lo visto todavía, el Teatro Calderón poderísimo, el Teatro del Prado que era el Loba más luego fundó la primera gran discoteca la Oclox el Teatro en la calle San Francisco el Coliseum montó una serie de cines en Talavera magnífica y aquello que era la ciudad es una estructura de artista y tal y es importantísimo Miguel Notario bueno, voy a hablar de Muebles de Talavera es una familia que vivió de fuera de Pradena, de Segovia la familia Hernán pero que se convirtió en la ellos empezaron, luego le diré por el Teatro Muebles de Talavera es el mayor almacén de nueve de España trece pisos trece pisos esta página que ustedes ven salía todas las semanas en ABC a derecha y en el sitio o atrás lo vale una fortuna porque era la mejor aquí pasaba todo el mundo y para toda Europa a comprar muebles era este edificio que está cerrado hace poco que es Puebla de Talavera todo todo dedicado a los trece pisos a muebles el mayor almacén de muebles de España ¿vale? familia Hernán que ellos vienen ellos vienen en realidad y montan tierras de ropa la Mari la Mari montan la primera empresa moderna de paños de ropa luego fundan luego la Mari pero es la familia Hernán y ya os digo que ahora están los dos cerrados pero esto de la crisis todo se lo ha llevado el viento pero que en torno a la ropa y los muebles la familia ha estado durante estos años pues bueno siendo ¿no? un más también una firma que apuntan después una unos empresarios ahí lo tienen también con el edificio pero se han dedicado a la construcción también a la ganadería y tal espero sobre esta fábrica cerrada si fue una fábrica de la Paz Moderna de España porque no ha sido la leche frisia concentrada eran unas botellitas así que abalataban mucho los costes una gran innovación con la que ellos hacía leche se podía hacer uno perfectamente los cafés se echaban los cafés la hecha concentrada y fue una gran innovación pero la leche frisia aparte de eso aparte de eso esta es la botellita esta es la botellita fíjense leche concentrada ¿vale? de litro era un cuarto pero era un litro se echaba con varios premios internacionales están recogiendo que se fue al ganete pero que hay un momento que la agricultura se cambia en la academia nunca hemos sido trabajadores de agricultores la alfalfa el forraje se empieza a cambiar todo y en todos los pueblos de polinizaciones hacia el ganado y hacia la leche entonces la linda la fábrica moderna es la que da digamos salida a otros productos la famosa cántara esto en todos los pueblos hacíamos otra recogida yo soy hijo de ganadero de conductor y en esas cántaras se llamaba la leche recogían y la llevamos a la fábrica esta es una cántara otra empresa maurico rochano el presidente de la verana que habían trabajado son los que en los años 60 y 70 vuelven a darle un gran impulso a la cerámica no había habido nadie hasta ese momento ellos lo hacen y ahora tampoco lo hay ya estos niveles han caído pero fueron los que dan digamos una vez no un universal y están también en todo el mundo tienen la fábrica de exposición pero son ya os digo los más importantes sino que le dan un vuelco a la cerámica con ese famoso anterior de la verana ese robo que les pongo en el plato voy a hablar de dos expresiones muy particulares dos la familia Pérez la cuela nueva nace en torno a los años veinte veintitantos Diego Pérez y Justino Pérez no saben leer ni escribir cuando se casan los que están haciendo los dos en esa carrera como un borrico leña el nuevo motor la panadería después de la panadería se dedican a los granos son tratantes de granados perdón tratantes de granos de cebada de trigo y bacana tablera vale y lo que hacen es tener depósitos de granos los venden y los compran pero de ahí llega el salto de los 60 a la construcción sin más este es Diego Pérez en Talavera se llaman los bloques de Diego Pérez construyeron en cinco años más de 100 pisos diarios entonces esa barriada la hacen ellos metiéndose de lleno dentro de los granos sin apenas sin apenas saber firmar los talones a la construcción pero eso sí con una visión magnífica hace todo este edificio Diego Pérez que había participado incluso funda el proyecto más moderno de toda Castilla romántica lo sería ahora que es el proyecto Fernando de Rojas esa visión que tendría de centro de estudios con la calavera donde se han educado muchas generaciones de toda la comarca pero el que voy a hablar para que veáis un poco en el bolo es de este es Justino hijo pero este es Justino padre el de la bolo y a este señor hermano en el interior igual el borrico los granos llega a la calavera se dedica a la construcción y a la construcción de pisos pero sobre todo de llaves comerciales no existe alguien que le ayuda en pasta con Peri Moro cuando hay una idea con Peri Moro con la calavera la calavera se llama Justino Pérez el primer proyecto de graves comerciales lo hace Justino Pérez son las claves que ven ustedes allí bien estas estas pero bien en el año 83 lo que hace son edificios perdón en el año 83 hace estos tres y de repente dice voy a cambiar el chip porque esto de la construcción ya lo tiene un hombre cuasi al alfabeto dice me voy a reservar este bloque para hacer un hotel de hoteles no sabía nada porque además no había estado ninguno y empieza voy a montar un hotel y lo montó Hotel Beatriz ahí lo tiene ahora se llama Ébora pero funcionizo ¿qué es lo primero que hizo? pues decir que iba a hacer un refugio nuclear que lo hizo ¿eh? un refugio nuclear lo tenemos de los primeros y más bonitos de España y más grandes en el hotel pero no lo hizo porque lo tenía que hacer sino que pasa un arroyo por allí tuvo este accedimiento para morir dijo uno joder vamos a hacer un punk dijo vamos a hacer un punk salieron todas las televisiones vino el país televisiones extranjeras y ahí está el punk si ustedes se meten en la red con cámara colazada metió el estrógeno metió todo le dijo en la publicidad que te cagas y cuando vino el país dijo tengo el complejo turístico más bonito de España en Talavera ¿qué hace falta? decidí que tiene el complejo turístico más bonito en Talavera de España ¿qué hace falta? pues lo dijo y miró todas las televisiones y entiendo la propaganda y que le pusieron el hotel bien no contento con eso dijo ahora voy a ir a Toledo y entonces le dijo el complejo de España en España y tal el hotel de aquí lo construyó él y le dio el premio al de convenciones más importante de España pero siguió y se fue a Canarias porque aquí ya el rollo ya no estaría y fundó hizo dos hoteles en Canarias y no contento se vino a Mala e hizo otro hotel ¿vale? bien y después de una anécdota ya el hombre le damos un premio y viene ahí para recogerlo como estaba en Canarias estoy por teléfono Ángel de la Carrera y tal ¿qué tal? pues nada vais a hablar de aquí para ver nuestras fotos para que veáis el personaje y dice muy bien yo no estoy genial y además ahora estoy inferior dice ¿por qué? muy sencillo esto lo estoy aportando por teléfono dice enfrente del hotel que estamos haciendo nuevo ha montado un centro de salud dice y el tipo preso con un director medio de obras dice se hospeda en el hotel y yo ¿qué he hecho? la habitación de la tiza salía de aquí la comida y eso que la paro la habitación dice así dice yo pulgo vacate y me atiende como un general claro vamos no es que no tendrían que elevarían las obras como que no tendrían ese es el primer punto que cruzaba ese es el personaje ¿vale? entonces bueno es un repaso de esos personajes que hicieron en un momento en los años 50 lo que se llamó la provincia de Toledo perdón la provincia de Talavera pero por la fuerza económica que tenía porque aquí teníamos Banco de España y el Banco de España hace una delimitación que se corresponde exactamente a lo que sería una provincia de Talavera ¿no? de influencia económica importante entonces estos empresarios estos empresarios mismos también que fueron cabeza del buque de aquel momento pidieron en la época de la dictadura una provincia de Talavera de la Reina ¿está los papeles? en la época de la dictadura queremos una provincia de Talavera de la Reina bien y no sé si lo que lo sabíamos pero ¿qué nos falta en este momento? nos faltan empresarios como los que he dicho unos más que me dejaron el tintero para que hagamos posible luego una Talavera Talavera ¿cómo lo afundamos? muchas gracias 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 aplausos aplausos una pregunta una pregunta un comentario no creo que a ella alguien se haya quedado indiferente o sea no lo creo imposible no 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 que no teníamos ni idea hay mucho más si os convidáis más os olvidadlo que tenemos mucho más porque sí que lo saben tenemos gente bueno los Garbines los Garbines era bueno pues lo que hacía realmente era pasar Garbines fue allá ¿no? si te viene ya a ver me haces a Garbine mi hijo pero no Garbines te digo aquí Caco Garbine y no solamente que hacía la reja la reja prácticamente romana como yo digo las azadas etc te hacía para atar la vaca pero luego fue cambiando porque a partir de eso le heitábamos una torva le heitábamos para llevar esas cántaras le heitábamos a atarlas del coche pero entonces no había esas cosas que no había que pasar que V no había ¿no? y el Garbine con meter 4 cántaras las cántaras se caían el Garbine hace algo para que esto no se caía entonces nos adivino a ver que tiene esos carros tan bonitos que hace que va con un caballo que parece que va bueno no sé eso yo empezamos de otra manera pero que ha ido realmente inventando cosas con un referente lo que digo por ejemplo de las Bacchus pues la familia Carrión fue de un tío de guerreros que quieren pocos pero que están los ríes de París los ríes de París en el reto de esta batería y su público de mi padre ¿vale? luego ya te me acuerdo que cuando tu padre vino aquí mandaron un Mercedes con problemas de París y vinieron que una de las semanas para que no le pongas a favor de un Mercedes que aquello hacía todo ya luego ese primer coche que hacía todo y aquí vino pero compañero de París y las cuatro reglas y poco más entonces bueno el otro día de esa gente que sí que fue visionario es decir hacía allí las cosas que de repente dijo tengo que hacer en barajas las partes que me tocan y como pensaría cuando estaba yo el tío con el yunque que iba a morir ¿listo? entonces si es cierto a veces tenemos ese desconocimiento y luego pues a ver fijamos que el borde ahora estaría en el negocio de las telecom estaría en un montón de cosas que no a ver yo soy hija de ganadero y pues en verano y esto pues cuando mi padre al mercado me lo llevo en las camas y tal y muchos ganaderos me dicen ay el presidente a la vera en cuanto se ha echado a prender porque claro porque antes había una feria muy buena y tal y yo pregunto ¿por qué no ha hecho una feria de ganar de ganar de ganar y viene? espera la tengo que parar ¿quién es su padre? José Luis González yo lo tengo que hablar con su padre ¿vale? yo soy hijo de Aureliano Montalullo de Zamora como la conocía de aquí canadero y es el que hay en la casa ¿su padre? el Cuchillano ¿su padre? su señor Morán y claro pues a mi me siento muy mal porque por ejemplo esta mañana yo le llamaba y tal y venía para la universidad y en el Prado donde ponen los carteles estos del mercado artesanal ponían primera feria de ganado en Sobrilla le llamaban y digo papá hay una feria de ganado en Sobrilla y tal y dice no, no, si voy a llevar ganado y a mi eso me siento mal porque tengo que ser Sobrilla y no ser aquí que tenemos el fin de ferial que hay exposiciones de todo porque hemos hecho una feria en condiciones donde estarán y que vengan que la gente sabe que aquí hay feria toda la vida si, si hacemos solamente las fiestas bueno tenemos unos equipitos que yo he visto que cuando ha hecho primera feria de ganado en Sobrilla y de maquinar y tal me han entrado con los trabajadores y digo Sebrilla va a hacer una feria feria de equipo internacional de ganado de agricultura es efectivo vamos, en el mercado yo soy hijo de ganadero y de tratante mi padre vino de Zamora porque nosotros mi padre, mi abuelo todo el mundo hasta yo me varía porque si no me ha ganado la vida así en el profesor de universidad que no saben que basaran ustedes nunca que se me ha ganado la vida así no sé hagan su empresa no sé qué pero no solamente las profesores ustedes bueno entonces mi padre se acaba a comprar este canal y machacar a mi mamadero y tal yo como no varía pero me engañaba siempre no creo que hay ganas pero he estado en todos los mercados todos los días se les pasó a huacas se ha reñado huacas entonces eso ha sido mi vida yo tengo que me loco de eso yo la ternera no sé pero ahí he estado bien talabria es el mejor mercado de amasco de toda España y nunca tuvo un buen matadero de carne lo vamos a matar a otros sitios talaldepeña en el que sucede este sitio de vacas ¿por qué? porque tenemos mucha parte de culpa de los talabranos ¿vale? los talabranos los talabranos perdimos la feria en efecto y ahora dos ferias al año por ejemplo Zafra que no es una feria internacional que no es una feria internacional que no es una feria internacional yo iba con mi padre de pequeño y en Zafra entre él y en Nau General había tenido una trabajo que la cobrábamos casi todo pero había dado una feria que era y me iba aquí a aprender que es una feria internacional una semana de cortina unas fiestas magníficas ¿no? aquí es un problema que está crepado cuando en Ávila en Santiago de Bocostela en León en Medavente en 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 Tornaveja es un periodo ¿no? aquello del control sanitario pues será sí pero no es cierto que ya el negocio no puede ser como era así no puede venir con las vacas pero sí que se puede hacer todo eso se puede llevar el ganado se puede llevar la selección no sirve para que se lleve el ganado para que van a gastarse a comprarlo para poner los maquinarios porque realmente seguimos teniendo gente que hace toma Alfa la Baja también tiene y distribuye por toda España no hemos sido capaces de hacer esa gran feria cuando ellos nos cojeron las muestras se van a hacerlo entonces eso lo hemos perdido y no solamente tienen la culpa yo ya me he pasado una etapa de mire usted va a venir una manifestación de responsabilidad yo no me voy a salir son tabaveras no tabaveras que tal ¿por qué? porque nosotros hemos perdido la bomba en la época de la vacas gordas ahí es cuando todo el mundo se han drogado y hay muchos que vienen que van a salir con la pancarta que en realidad tienen que le toman la reforma a los terrenos son gente los que están que la vaca gorda no se acordaron los que estaban y ahora uy no sales con la pancarta no cuando tú estabas haciendo eso yo estaba en la radio diciendo que esto es una mierda y que con la vaca gorda estábamos yendo mal ¿por eso ha dicho? no importa porque lleva de otra manera si importa tenemos un sitio un pabellón inmenso que se parece mucho al de Santaré en Portugal y que se ha convertido en la reforma de todo Portugal en el medio de Europa para tener feria de todo tipo tiene que estar aquí y eso tenemos que pedirlo y tenemos que hacer y vosotros tenéis que caminar una parte de los empresarios hacer para que eso se lleve a cabo porque la fiada antigua no la hacía Castilla-La Mancha no la hacían los políticos la hacían los empresarios ¿vale? y la hacíamos en el campo no había nada y eso no es falta en la época de vacas gordas perdimos el Orenus en la época de vacas gordas cuando el testil estaba bien el testil los testil estaban todos detrás de las casas ¿quién apostó por salir? y tener y decir yo, bueno, voy a poner mi logo el único Oscar el de Montepicaza esto parece un miking yo que he fijado de ustedes no he participado de ningún partido no he participado nunca Montepicaza he estado loco si he estado loco cositas y apostó por eso nadie todo el mundo yo cojo un vestidito lo fusilo eh lo compraron un vestido ponían 500 euros lo fusilaban eh pero sin ponerle no me daba la tierra ¿por qué no lo cortó España? en las vacas gordas es cuando dice mi padre que me dirá el tuyo que es cuando se adorra para que lo vea una cosa mal porque el tipo de ganaderos y nunca va bien para nosotros ya tenemos Santiago entonces necesitamos una creada que no lo haremos pero lo haremos lo haremos pero de esa manera lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer nosotros pero se ha perdido por esa razón pero vamos a que el papa lo hemos ido y ya los propios y ya los propios y yo iré a Seguridad a Seguridad Feria voy a preguntarle algunas a tu padre vale he estado por el hijo de Ángel de Ángel de Ángel de Talavera y tenía dos preguntas pero prácticamente las has contestado una es básicamente es si eso que has comentado de que los empresarios venían de fuera al final ha calado y se ha convertido en lo que yo llamo idiosincrasia de Talavera del Talaverano voy a esperar que ya vendrán a solucionármelo y si a lo mejor es eso y bueno ya vendrá alguien de fuera que me lo solucionará yo mientras voy a montar este tal lo voy a quejarme que a mí vendrá que a mí vendrá a ser problema yo estoy en esa si pasamos si hacemos toda la revisión del Talaverano esto yo me sigo Talaverano yo digo tuve A más alto un Talaverano sabéis que si un Talaverano dice Choreto más S no las quedamos ya Zaya eso lo vio pero son las cosas que contaré yo tengo en fin gracias Juanjo es amigo por eso dice estas cosas superativas yo estoy en ese momento crítico yo tengo un programa en la parte dos he sido muy aprechante muy aprechante yo estaba aprechante de Talaverano casi en la ramada y tal mirando calle pero estamos en ese momento que yo creo que sí si realmente si miramos con el primer camino del periodo de fuera incluso mor y los ganaderos etc etc pero hemos sido siempre eso de que nos den que nos den estamos en un momento en que Talaverano no despega y dice gente ¿por qué no tenemos un gran matadero aquí de carne? si se hacen jamones en Torrejo que se hace ya con el tersito pero no tenemos aquí ¿por qué? en Chatico en Talaverto yo la llora de Torrejo a Manu Augusto en Talaverto vino de las mil y dejou a la pábrica en Andi Pero no, en otros sitios no. Puedo seguir. Algunos que he dicho van a seguir, Diego Pérez. ¿Te lo tienes puesto ninguno? ¿Por qué? Ah, ah, ah. ¿Sabes esas cosas que decimos? Ah, sí, que venga, que quedó bien, que quedó mucho. Yo estoy en ese. Yo no es posible que me salga. Yo estoy en ese. Por eso no estoy en todo movidito aquí en talavera. Para nosotros tal, tal, tal. Por eso. Me comento, eso va a ser gorda. Y ahora. Y muchos tienen muchos intereses. Unos intereses políticos, para que hay que durar ahí, para ir dentro del partido. Y otros intereses, meramente, de localización, para que el pueblo. Así de plano. Y que solo me importa decir la cara, pero solo digo ahí, en términos de la calle. Ángel, una reflexión que yo creo que vamos a compartir también, junto con lo que comentaba, Juanjo. ¿Cómo influye la abundancia en limitar esas dos planes que nos han dado, la innovación y la visión? ¿Cómo influye la abundancia o la necesidad a la hora de incentivar esas dos planes de éxito? Sí. Uno se acomoda. Uno se acomoda. Uno se acomoda. Por ejemplo, fijaos, ¿qué tiene que pasar por la cabeza? Vamos a ver a Justino. Por ejemplo a Don Félix, que para mí era Don Félix era Eugenio. ¿Vale? Luego siempre se dice, Don Félix Moro en la guerra es cuando lo hizo. Don Félix Moro cuando llegó a la guerra era riquísimo. Era riquísimo ya. ¿Vale? Y de hecho, Don Félix Moro sale de la calle y lo había empilado y lo iba a fusionar porque era la pasta de la vida. Mira, compró, me iba a pasar de triunfar. ¿Vale? Siempre buscamos soluciones sencillas a cosas que tal, ¿no? O soluciones mágicas. Somos comunes de soluciones mágicas. ¿Pero qué hace Justino Pérez? ¿Qué hace Justino Pérez? Un tipo que tiene trabajadores. Todas esas cosas se suponen. Trabajadores. Además el tío para que de repente esté así y diga año 83 con los tres bloques puestos. Veis que es lo mismo, son gemelos. Y dice, hijos, no hacemos este, no lo vendemos. Esto se agota. Hemos hecho 100 pisos al año. Se dice 100 pisos al año. Entregados. Un tío que miraba los ojos me decía, el piso. Ni señal, ni nada. Pero el tío terminaba y decía, el piso. No, no, no tengo nada. En la psicología se iba a pagar y no se iba a pagar. Magnífico. Pero el año 83 dice, vamos a hacer un hotel. Los hijos me lo cuentan a mí. Dice, abrimos unos ojos como y así. Abrimos unos ojos. Un hotel. 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 Un hotel moderno. Un hotel moderno. Y cuando aquí veía que la persona se le decía, ahora vamos a ir. Ponderán. A tole. ¿Qué es? Para que vea que los talaveras. Y luego, al tal. Un hotel moderno. Eso es importante. Eso. Esa talavera. 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 Tiene un potencial extraordinario en la agricultura y en la agravía. Talavera tiene un potencial tremendo. ¿Para qué? Solamente si faltamos de alfada. Pero no se trabaja. Solamente trabajan dos. Marinos. O el amigo de tu padre. O los tractores. Que no puede manejar el sector con dos horas. Está rico. Siembra. Maíz. Siembra todo. Con maquillarios y los tractores y tal. No pueden hacer nada. Tenemos la vuelta de los 100 millones. Pensamos que se lo organizan todo. Hay casas. No se puede. Pero el agua es mentira. Os decimos que el agua es para regar. Pero es mentira. La regla se va al agua. Si no se sienta en toda la regla de Talavera. Hombre. Si lo empleamos el regadío. Y queremos que salga de Talavera. ¿Dónde es? Se dividirá Calera. Que no es mentira que hay. Y Calera nos dio más. Calera. Calera. Calera de dos caleras. Y llamo algo para la Talavera. Claro. La ganadería es importante. Pero hace poco se vea en prensa. No queremos la gente adecuada. ¿Qué queremos? O sea. No queremos procesos. Si le parece un bien que no se le dio la formación. Evidentemente. No se que. No se cuanto. Pero no queremos a ningún lado. Entonces ¿dónde lo queremos? ¿Eh? No queremos. No queremos nada. Entonces. Claro. Perfecto. Fíjense. La verdad está perfectamente situada. Que está en el centro de la península Iberica. Que está por tu lado. Como para allá. Está a 5 horas de todos los sitios. Podría hacer una plataforma física. Podría hacer una plana. Tienes algo. Tienes lo que quieras. Y no hacen nada con ella. Un cruce de caminos. Perfecto. Pero fijaos. Lo de la plataforma pasa lo mismo. Y os voy a poner varios ejemplos. Este que tenemos aquí. La universidad. Sabéis como lo llaman. El campus altos. Campus altos. Campus altos. Pero vamos. A ver. No tenemos otro sitio. También nos ubicó en el cementerio. Sabéis vosotros. Sí. 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 Sabéis vosotros. Sabéis vosotros. Que si la universidad quisiera construirlo. Tenemos ningún método para construir. Porque no hay nada. ¿Verdad? Si mañana casi de la mano te dice. Haced tres facultades. No podemos. No tenemos. ¿Sabéis que el campo de escudo no es nuestro? ¿Sabéis que un campo de escudo no es nuestro? ¿Sabéis que un campo de escudo no es nuestro ayuntamiento o una universidad de P de dejarlo para la universidad? Que había sido donde hacerlo. Ni que fuera Santiago Bernabéu. Y que os extraña. ¿Habéis ido a entrar en una presidencia? Lo que se llama un ejemplo de Talavera. Que no cruzan los coches. Es una persona de Talavera humanística. Esos chalets. Es que no cruzan los coches. Hacemos la UNED en el viejo matadero. Yo pienso que la UNED es como gótico. He estado allí. El matadero peor de España es ese. Y me conozco casi todo. Una mierda. Sucio. Una mierda. Y no voy a acordar. Allí hace la UNED. La UNED. Un edificio moderno. Un edificio donde no se puede aparcar en un proyecto de la UNED. Que peor se aparca. Con calles estrechas. Con sueño. Hay uno de la carretera general como esta universidad. Los terrenos que no los tienen. Amplio aparcamiento que se vea. Universidad de Talavera. A la entrada. ¿Es lo real? Veinte mil metros tiene. Te lo ha dado otra vez. Así lo tiene. Y tengo más ejemplos, ¿eh? Hay más ejemplos. La plaza del Paz. La plaza del Reloj. La plaza del Reloj. La van a hacer los espectros de la red. A dejarlo libre. ¿Vale? No hace abandonado. 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 No hace abandonado para el coche. Estamos tontos. Estamos tontos. Y hay más. Yo la UNED. La vida a mi sabía que la UNED era hasta que me fui a jugar. Muy bien. A ver. Un aplauso para usted. ¿Que? No hace abandonado. ¿Que? ¿Que? No hace abandonado. Hasta la verano. El aplauso es porque he estado a verano. No sabía que hay UNED. ¿Pero cómo va a saber? Si no tiene ni el trueno. ¿Sabe? Que además nos meten también allí la cola de idiomas y lo de música. He hecho una comunión de que se ha dado. Claro, no, no. Pero se ha dado. ¿Vale? No se le reputa la Vuelta del Reloj. ¿Por qué? No se le reputa la Vuelta del Reloj. ¿Por qué? Yo te he dado la Vuelta del Reloj. y eso no tiene la culpa de nadie en eso no tiene la culpa nadie somos nosotros la idea de ciudad no tenemos idea de ciudad el futuro es lo que se quiere hacer y los pegueros tampoco nos ha pasado por el destique nos ha pasado por la construcción nos ha pasado por motores de cosas nos ha pasado digo, entonces la idea de cultura es el futuro la fábrica de Ian Merche pero la congelada funciona y lo tanto, si pero se tiene que ir a poner otros sitios la vuelta de los mil millones se han hecho una casa o han dividido en parcelas ilegales eso se le da muy bien la parcela que hacemos los domingos los fines de semana sábado y domingo, calavera está despoblada parece que aquí hay una bomba tú te vas a burgos o palencia, es un sitio más pequeño de calavera vamos, oye, desayunamos en un sitio en un sitio para desayunar perfecto ahí te tomamos tu no se cuanto calavera dice, oye, ¿dónde desayunamos? en ningún sitio en la parcela pasando fatigas en la parcela tenemos ciertas cosas que son así entonces, el ocio de cien de semana que restores tenemos en caballera suelta a caballero y rey Juanjo que tiene lo de los primeros y ahora con esto un poquito de moda del de cargo no puedes es gratis calavera el brazo agitado más largo del mundo en la calle feria no se puede imaginar se avanzaron allí la gente que es el tipo de acacha que yo pongo en el foso menos mal que no lo sacaron en que división feria mira gratis te rego una vergüenza ya esto puede contestar un poco lo que quería decir Santiago en el tema de esos de cien de cien de cien a ver las cosas de los cien entonces, es cierto cuando ustedes lloran Garbín Garbín, su abuelo su padre, su tío, que los he conocido con el mono primero a diez y con don Félix siendo así como le pasaba a tu padre ¿qué pasa? le trataban como un y con su mono trabajando Garbín empezó no se se lo diría ayer Garbín empezó barriendo el taller ¿barriendo? en el plazo de eso no fue milagra ¿barriendo? lo que dijo su padre, estuvo aquí y empezó la empresa pero cuando uno le dice que empezó barriendo el taller dice, oye, esto fira dentro de tu espacio por lo mismo tiene razón otros no ¿por qué va marchamiento Copa, Toledo Beatriz, Canarias los otros, todos hermanos que son los mismos, esta hermana y no funciona el Beatriz de Talavera ni el restaurante, ni abajo ¿cuál habrá razón? habrá razón que también se han acomodado no sé cuánto porque nosotros Talavera somos como un sevillano ponemos así ponemos así ¿vale? y uno que me hubo en los coches y tal que luego son de la caja son de la caja son de Santander ¿eh? y esa parte cuidado, esa parte no os perdáis porque el mundo del mercado te atiende mucho el mundo del mercado te atiende mucho ¿eh? dice, pero entonces este yo me hacía la carrera que de este del mercado al lado de Santander que trabajaba antes de mi padre sería trabajar poner los talones hacia esta vaca le daba un talón dice mi padre bueno, ¿a dónde vas a subirla? ah, de allá que el sitio y yo, corriendo del mercado al barco decía ¿tiene fondos? sí, sí confirmado volvió a la red que no es la función no, corriendo conmigo papá, ¿qué no? oye, mira que el mercado a la banca no te la llevas y unas chaquetas y unas también de tres cu ahí uno de los tres cuñados ¿eh? jajajajaj ¿vale? un trato yo he visto y nos ha hecho un camión un camión nuevo que ha pasado de nuevo a la otra ¿vale? a la vera es eso el pijito no mancha el primer sitio de la institución de España ¿sabes de dónde fue? en la vera de la reina ¿por qué? pues en el mercado hasta eso esto también vamos a ver tienen ustedes que dicen que esto es negocio solamente había dos grupos de España tan importantes que estaban en la vera de la reina como en claves y en venamente pues si ustedes son del jueves Fer, que es un amigo mío Fer, historias hermosas historias hermosas del jueves la revista el jueves hay una historia que llama Multiclub que pone Duracan 69 pues Duracan 69 está venamente entonces que cambiaron todo en torno a la gente que venía del mercado de la reina no, venía la mente de la reina hasta eso tuvimos modelos sabadellos sabadellos todo eso cambiaba pero claro hay una parte que es como de fuera 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 de la reina miren ustedes mera 20 ya estudiando ya ustedes me van a matar eso te divide el transporte que tu padre no sabéis de ganar tengo que llevar doce vacas a Madre a Madre o a Sevilla o a Pamplona transportista calaverano a la espera claro que vas a ir porque no tendrías otra realidad RACA te pegaba un balonazo de lo que le había excluido ¿como salte el juego los transportistas no sabéis de ganar? tenemos patateros todos a la cuarta remita ¿porque es de la mente que el envuelve flota? se ha cambiado o el Santiago de Copostela muy sencillo se vio para arriba y dice Amancio ¿que hacemos? cambiamos la caracería y ahora venga han cambiado cambiaron lo de los corderos lo de los terneros y la caracería y están llevando el mapa de zara por toda Europa las empresas de transporte ¿que empresa de transporte tenemos en Talavera? ¿que era de las que había mucho movimiento? ninguna ¿porque no se han transformado y en Talavera y se han quedado 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 en Talavera los políticos los políticos son de la raza As-Nar- ¿ha quedado claro? As-Nar- bueno, seguro de que ustedes se han ido a la política también lo saco de ahí ¿eh? ¿vale? pues bueno también nos acompaña ¿eh? y juro que no lo vas ¿cuánto ha grabado esto? y no sé la repercusión que está ¿no? 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 la esperanza y vosotros sois el futuro vosotros tenéis la posibilidad de que Talavera sea lo que era porque la cultura innovadora pues se puede volver a convertir pero hay que cambiar la mentalidad y la mentalidad que ayer nos hablaban de ella no por la C muy bien con el último abrazo para...